Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando moradores de la Ciudadela San Francisco se alarmaron al ver cómo las llamas consumían parte de un pasizal. Inmediatamente miembros de la casaca roja acudieron a sofocar el fuego, enfrentándose a las llamas en la penumbra, y así impedir este llegue a viviendas cercanas. Sí, en la noche de ayer al parecer estaban quemando para regresar a una chacra, algún cultivo, pues se les pasó las llamas a otro sector y se produjo un pequeño incendio forestal, pequeña magnitud porque se lo apagó inmediatamente por el sector del Coliseo, donde está en construcción el Coliseo Municipal. Nos estuvimos con el grupo de voluntarios que estaba presente, creo que 8 voluntarios estábamos ahí. Estuvimos y la gente también, los vecinos que ayudaron en algo, pues como era de noche, pues sin iluminación, había algún peligro de alguna culebra, algún animal venenoso, pues no, como es una zona de bastante vegetación. Pero, efectivamente, no pasó nada y logramos, en forma inmediata se puede decir el incendio, se quemó una buena parte de pastizales, pero el mayor riesgo que había era de que ya más allá existen algunas viviendas y tratar de proteger esas viviendas. Recomendó más responsabilidad por parte de quienes realizan la quema de ramas y maleza y tener en cuenta los factores climáticos como el viento, que es el mayor causante del descontrol del fuego. En primer lugar, tener cuidado a realizar las chacras y recordarles que está totalmente prohibido realizar quemas y si lo hacen, lo hagan con la mayor precaución, en este caso, realizando la cantera respectiva, por los lados mínimos con 3 o 4 metros, para que pueda semión prevenir y que no se contamine en otros sectores que no deben de quemarse. Gracias.